¿Quién va a sacarlos? ¿Hay que doblarlos? Los concejales controlan que estén en el nombre de todos los ediles para proceder al sorteo de las salas. Acusadora y juzgadora de juicio político del municipio. Se hace, se revuelve y ahora sacan el que corresponde. Se quedará formada entonces por Porco Bruno, Yendana Gabriela y Ril Gustavo. Jugadora quedará formada por Rodríguez Ángel, Sarmiento Mónica, Lecaro Ramón y Yunes Marga. Y el juez de falta sería el presidente de la sala juzgadora.